¡Suscríbete al canal! Me parecía graciosa, divertida. Debería haber visto venir todo esto. Ella iba cambiando, pero yo no. Y lo peor es que no fui capaz de darme cuenta. Lo que no consigo entender en absoluto es su motivación. Era una patriota. Como sus padres, los dos estuvieron en la CIA. Fueron su inspiración. Ella creía en la misión. Jamás los defraudaría. Algo se me escapa. Están perdiendo el tiempo. Esa no va a decir nada. Ten paciencia. Tenemos un problema. ¿Harrew sigue en plan duro? ¡Qué sorpresa! Tenía algo incrustado en el antebrazo. Un dispositivo. Félix cree que es un rastreador. ¿Saben dónde estamos? Es muy probable. Pues vámonos de aquí. La llevamos a otro sitio. No, no hay tiempo para trasladarnos. Nos quedaremos aquí. Si Pantheon la quiere, tendrán que luchar en nuestro territorio. Hay que conseguir que cante antes de eso. No parece muy dispuesta. Déjamelo a mí. Tengo algo que nos ayudará. Solo debo prepararlo. Te parece bien, Marshall. ¿Verdad? Prepáralo. El resto nos pondremos a fortificar este sitio. Si tienes algo pendiente aquí, resuélvelo ahora. Cuando empecemos con Harrow, no habrá buen atrás. Salto. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Veamos si sigue ahí dentro. Jane... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jane? Jane... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? escribir. Cuando era pequeña, a mi madre le encantaba organizar búsquedas del tesoro. ¿Dónde estás ahora? Estoy... estoy en Borkuta. Borkuta. Estuviste ahí hace poco. Es donde ampliaste el arma biológica. ¿Dónde fue a parar después? No me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes contar. Me cuesta imaginarte tomando el té. Era un juego, Troy. Aunque no duró mucho. Hay gente que se encierra en sí misma tras una tragedia. Yo hice lo contrario. Cuéntalos todos y empezarás. Trofeos menos insignias y ganarás. Luego, ya sea la empresa entró en la cadreara. Clevä, te lo haré más. Luego, en fin nos reunió. Lo tiene que llevar a continuación y ganarás. Lo tengo deFORE, ¿qué? Lo tengo que llevar. Lo conemar. Lo conemar. Solo te拉é. Mi, por favor. Traelí, te. Traelí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también lo añoro, Troy. ¿Qué pasa? 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 Tus padres te metieron presión. Lo sé. No era algo malo. Mano dura, pero con tacto. De pequeño somos impresionables. Tenía nueve años cuando mi padre volvió de Vietnam. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Un fragmento. No, 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 no. Mi madre dijo, no, 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 no. Jane, no, 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 no. No, 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 no. Vuelvo a estar en otra parte. He estado aquí. Un laboratorio. ¿Se están llevando algo? Manción robó un arma biológica de un laboratorio. ¿Te acuerdas? Estoy empezando a recordar. ¿Estás bien? Sí. Hay un fragmento de espejo encima de mí. Encuéntralo. Vamos a desbloquearte y a obtener respuestas. ¿Estás colaborando con ellos? El ascensor no tiene electricidad. Parece conectado a varios generadores. Oh no, mi Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Solo falta uno. La droga que nos han dado acabará disipándose. Volve. ¿Qué ha sido eso? Nada. A Troya no le interesas en absoluto. ¡Te está utilizando! ¿Cómo va? ¿Tienes algo para mí? Lleva su tiempo, Troy. ¡Suscríbete! 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 Ya casi estoy. ¿Alguna vez fui tan necia? Ayudar a los que nos han destruido. Troy haría lo mismo por mí. Y también el resto. ¿De verdad no recuerdas nada? Hemos evolucionado. Déjame en paz. Otro fragmento de espejo. No quiero volver a pasar por esto, Troy. Puede estar. Lo que estás sintiendo parece parte de esto. ¿Qué pasa? ¿Quién te envía? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo puedo! Entendí este momento al cabo de muchos años. Pantheon está aquí. ¿Ya? Brechas perimetrales al norte. ¡Mierda! Por fin estamos avanzando con Jane. Está colaborando. No podemos parar. Goods toma las riendas. Averigua lo que sabe. Nos encargaremos del resto. Dadles recuerdos. Seth, sella la sala. ¡Atended! Hay que ganar tiempo para Goods. Todo el que podamos. Si no consigue respuestas de Harrow, todo esto, todo habrá sido para nada. Yo no he venido aquí a morir como una nota al pie de página en la historia. Así que preparaos. Recibid a los invitados como se merece. Todos. Conmigo. Seth, Adler, Felix, en posición. Keis, si quieres colocar más explosivos más allá del muro, ahora es el momento. ¿Vienes con nosotros, Felix? Sí. Se robaron las tonterías. Eso me gusta. Buen trabajo. Keis, regresa. Canción se acerca. Han lanzado humo. Preparaos. ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Cabrones! ¡Alco! ¡A轻era. ¡Fuena! 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 ¡No! ¡Fuena! 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 Todo Este. ¡Suscríbete! 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 ¡Goods! ¡Situación! No responde. Estoy haciendo lo que puedo. No desistáis. ¡A la derecha de la carretera! ¡Franco tiradores en el riesgo! ¡Franco tirador en el viento! ¡RFG! ¡Dad por ellos! ¡Franco tirador! ¡RFG! ¡Hay un franco tirador! ¡Un TBP! ¡Retirada! ¡Acubierto en el patio! ¡Kace, retrocede! ¡Kace! ¡Usa ese lanzacohete! ¡Kace! ¡Usa ese lanzacohete! ¡Que alguien se cante esa cosa! ¡Kace tiene un lanzacohete! ¡Kace! ¡Kace! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡BBP! ¡BBP abatido! ¡Pigefell Tildas! ¡Vendrán más! Oigo un helicóptero a lo lejos ¡Guts! ¿Puede hablar? Creo que está despertando ¡Harrow! ¡Harrow! Estoy aquí Quédate conmigo Hay que continuar Sí La situación con tus padres es jodida Lo entiendo Quiero respuestas ¡Ya! Lo intento ¡Esfuérzate! ¡Ya están en la puerta! Todo está conectado Crimenes Asesino ¿Qué hay del asesino? Estoy en ello De pequeña quería trabajar en la CIA Como tus padres Creciste pensando en la venganza Quería pasar página Venga ya Langley me aceptó La prensa La policía Mi tío y mi tía Todos contaron la misma historia Mataron a mis padres en un allanamiento de morada Sucede más veces de las que pensamos Pero de alguna forma siempre supe que no era así Quizá ahora, después de años de carrera y varios ascensos Quizá ahora tendría acceso a la verdad ¿Y qué has descubierto? Nadie sabía nada acerca de los asesinatos Me tiré años rebuscando en todos los archivos físicos a los que pude acceder Cuando por fin conseguí acceder al repositorio más confidencial Sus expedientes no estaban ¿Crees que la CIA estaba ocultándote algo? Deja, ya sigo yo Pues claro que me ocultaban algo, Woods Siempre ocultan algo ¿Y tú? Eres débil y crédula ¡No como yo! Su droga se está debilitando, Jane Pronto volveré a estar al lado Tengo que llegar a mi despacho ¿Qué hay en tu despacho? Sí que eres lista Otra vez no ¿Qué pasa? Todavía tengo el arma ¡Cácer! ¡Aetra vez no! ¡Ah! ¡Se surplendí! ¡Salary tryin! ¡Ah! Un gancho. Esto te supera, ¿verdad? Sigo teniendo el gancho también. Bueno, mira, tendrás que espantarte mucho más, zorra. Voy a descubrir todo lo que me estás ocultando, todos tus planes. ¿Qué pasa con tu despacho? En esa época, Troy era mi ancla. Yo estaba perdida. Él no tenía ni idea. Yo ya no sabía qué hacer conmigo misma. Y entonces... surgió la esperanza. Alguien encontró lo que llevaba buscando todo ese tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira lo que hay en el disquecín. No, no. ¿Estas? Sí. No, no. Tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La organizó la propia CIA ¿Situación? Objetivos eliminados ¿Algo más? Negativo Hemos terminado Fue Adler El hombre que se haría a tu protector Adler Imposible Eso significaría que tus padres eran agentes dobles ¡Jamás! Papá Despierta por favor Por favor Tengo miedo ¿Cómo vas en Adler? Anzion me reveló algo más que la verdad sobre mis padres Me descubrió toda la podredumbre de la CIA Asesinar a los suyos A los mejores ¿Te manipularon? No puedes creer nada de lo que te dijeron Conocían tu punto de vista Hablas como todo un creyente Sin la CIA no eres nada Woods Anzion me acogió Me mostró su visión para la agencia ¿Qué hostias quieren, Haru? Este es un momento crucial en la historia Woods Estados Unidos va a convertirse en la única superpotencia mundial ¿Pero de verdad crees que una organización tan corrupta Tan decadente como la CIA Debería manejar los hilos de un nuevo orden mundial? No dejaremos que eso pase Después de tantos años analizando sus puntos fuertes y débiles Anzion está listo para tomar las riendas cuando la cúpula desaparezca Cuando haya sido desacreditada y humillada como se merece Estás como una puta cabra Haremos que Estados Unidos se entere de una vez La CIA ni siquiera es capaz de protegerse de tipos como Saddam Hussein Y su terrorífica nueva arma ¿Un ataque de falsa bandera? No se lo van a traer Se tragarán cualquier narrativa que confirme lo que quieren creer Esa es la parte más sencilla ¿Cómo sabes que no fueron otros los que votaron a tus padres? Pudo haber sido incluso Pantheon Eras una niña ¿Puedes fiarte de tus recuerdos? Objetivos eliminados Sí fue ¿Cómo puedes estar tan segura? Objetivos eliminados Sé que lo fue No fue Adler Te estás tan confundida No puedes huir de aquí mismo Se han disparado las posiciones Se han disparado las posiciones ¡Hm! 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 ¡Gracias! ¿Sigues aquí? ¡Gracias! Te estás debilitando. ¡Yo soy la única persona real aquí! Ni se te ocurra palmarla, Harrow. ¡No te rindas! ¡Gracias! ¡Eten! La he derrotado. El último fragmento. Cuéntame el plan de Pantheon, Harrow. ¿A dónde mandaste la raíz? Estoy cerca. Ya casi he completado el espejo. Tú no puedes enmendar tu pasado. Harrow. No. ¿Está bien? Es que no lo entiendes. ¡No puedes derrotarme! ¡Sí! ¡Eres parte de mí! Estamos juntas en esto. Hasta el final. Harrow. ¡Marshal! ¡La perdemos! ¡Eso no es una opción! ¡No! ¡Joder! ¡Contenadlo! ¡Otro grupo! ¡Por el lado derecho! ¡Otro grupo! ¡Por el lado derecho! ¡Ahí va el lado derecho! ¡Esto falta! ¡Viene hacia nosotros! ¡Viene hacia nosotros! ¡Más movimiento a la izquierda! ¡No retrocedáis! ¡Están por todas partes! ¡Más movimiento a la izquierda! ¡Hay los ganglaicos, no está acercionados! A la izquierda estáelas apoyando. ¡Muchas movilizaciones! ¡Dónde está ahora! ¡Respenos a la derecha! ¡Sim klar! ¡N Kao γιαos! ¡Oh no! ¡Si los Sandy is up! ¡Mejústamosse! ¡Book! ¡Oh! ¡Senos! ¡Hasta la derecha! ¡No te vamos! ¡No te manventa! Si no te van.. ¡Vamos allá! ¡Están desplegando refuerzos! ¡Esta es mía! ¡Kate, a por el resto! ¡Vamos a por ellas! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos a por el distinto a la derecha! ¡Vamos a por el distinto a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Menudo destrozo! ¡Humo! ¡Retroceded hasta la casa! ¡Good! ¿Qué pasa? ¡Harrow está bloqueada! ¡Despiértanos! ¡Uno menos! ¡Cañones automáticos! ¡Ojo! ¡Saltado al cobertizo! ¡Vamos a por ellos! ¡Ahora entiendo lo que decíais de los cañones automáticos! ¡Extraordinario! ¡Estoy impresionado! ¡Ya los eliminaremos! ¡Ya los eliminaremos! ¡Cuántos estén muertos! ¡No! 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 ¡Van a seguir viniendo! Hay que cortar el camino de acceso. Podría entrar en fuente. Sí, un poco de C-4 debería ser el apaño. ¡Hazlo! ¡Que no lleguen hasta Harrow! ¡Luna con escrafeza! ¡Eliminadlo! ¡Presionad! ¡Que Terrence llegue al puente! ¡Ahora! ¡Vida al puente! ¡Adelante! ¡Estáis todos bien! ¡Mejor que nunca! ¡No estoy de acuerdo! ¡Voy a salir! ¡Alto! ¡No está despejado! ¡Se acabó de esperar! ¡Desalojad ese puente! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Dale fuego de cobertura! ¡Está bien! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Franco creador! ¡Recibo fuego intenso! ¡Con eso bastará! ¡Mierda! ¡Kace, sácalo de ahí! ¡Me han dado! ¡Kace, ayuda a Felix! ¡Saca a Felix del puente, Kace! ¡Kace, ayuda a Felix! ¡No hay tiempo! ¡No hay que volar el puente! ¡Deprisa! ¡Se acerca un blindado! ¡No! ¡No, no, no, no! Necesitarán algo más Joder, pues parece que lo tienen No hay tiempo, Haro ¿Dónde piensa Pantheon soltar la raíz? No me acuerdo Esfuérzate Ella Estoy perdiendo el control ¡Lucha! ¡Tienes que aguantar un poco más! El espejo está intacto Puedo mirar dentro ¿Qué hay en el espejo? Avalon ¿El ataque es en Avalon? No Avalon es a donde me llevarán cuando vuelva a ser libre Lo planeamos todo desde ahí Necesitamos la raíz Estoy en ello Tu realidad se desmorona Resiste, Haro ¿Sientes cómo te desvaneces, Jane? Es un dinero Como todo lo demás No te preocupes Nadie empezará a comerlos Yo seguiré aquí Los hombres están en marcha Pronto estarán en la sala Dijeron No te preocupes No te preocupes Just Hehe Chul 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 Puedo sentirlo Qué terca No debería extrañar Te sacaremos de aquí ¿Y cómo piensas hacer eso? No te rindas, Jor Sigue luchando ¡Aguanta, Zarrow! ¡Podemos hacerlo! ¡Aguanta, Zarrow! ¡Venga, Zarrow! ¿Qué habrás que estar aquí? Estoy aquí, carro. Concéntrate en mí. Tranquila. Estoy contigo. Ayúdame. Puedo. ¿Qué puedes? Ahora puedo verla. La raíz está en Washington D.C., en el Capitolio. Esperan mis órdenes para soltarla ahí. Cielo santo. Está a 8.000 kilómetros de aquí. Es terrible. Se infectará cualquiera que esté cerca del Capitolio. ¿Por qué? Porque Livingston pagará por las consecuencias de un fallo de inteligencia tan grave. No haber impedido un ataque a la capital. Un ataque hecho con un arma biológica financiada por la CIA. Y otra persona ocupará su puesto. Tú. Yo, Pantheon, por fin tendrá el control de la institución que los expulsó. Me desvanezco, Frank. Tienes que detenerlo. Deténme. Puede que tengamos una última jugada. ¿Estás ahí? Dime algo bueno. La raíz está en Washington, en el Capitolio. La soltarán cuando tenga la jada. No me jodas. He avisado a Livingston a ver si hace caso. Entendido. Mierda. Es hora de irse. ¡Golts! 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 ¡Maldita! ¡Mierda! Lo quiero vivo. ¡Qué pena me da verte así, Woods! ¿Te esfuerzas tanto? Pero no te has vuelto irrelevante. ¡Que te den! Daré la orden desde el aire. No te preocupes. Pronto acabará tu sufrimiento. ¡Ayudemos a Woods! ¿Félix estás? ¡Vamos! Sobreviviré. ¡Zed! ¡Quédate con él! ¡Necesitamos cobertura! ¡Mandler, Gaze, conmigo! ¡Ve, Gaze! ¡Estaremos bien! ¡Golts! ¡Responde! Nada. ¡No le des por muerto! ¡No le des por muerto! ¡Vamos! Múltiple caminado para Keno. Solo con Keno. Buenas nabas. Otro lento para Keno. Ya. Tengo el primero a uno. Porque es una mecánica indigable. Cállate un poquito más. ¡Estamos dentro! Hay que dar con Jane. No podemos dejarla escapar. ¡Largaos! Lo tengo. ¡Vamos! Échame una mano. ¡La tengo en el punto de mira! ¡Case! 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 No podemos dejarla escapar. Depende de ti. ¡Vamos! 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 Por el amor de Dios No debería haberos protegido Forcé a Livingstone para que os suspendiera Quería quitaros del pello No Mira lo que has hecho Sé lo que eres realmente, Kaze La raíz te ha hecho Le debes todo a Pantheon Es tu vida La raíz Venga No más Acaba con esto ¿Qué está pasando? Tendremos que salir de esta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Kaze! ¿Situación? ¡Kaze! ¿Ha respondido? Livingstone ha despejado el Capitolio Todos están a salvo ¡Se acabó! Lo conseguimos, Kaze Lo conseguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir. ¿Nos vas a ofrecer unas medallas o solo una, Tau? Ninguno. Pero puedo ofreceros una disculpa. ¿Qué menos? No sé cómo lo habéis logrado, pero tengo claro que habéis evitado una de las mayores catástrofes de la historia. ¿Nos quieres de vuelta? Más o menos. ¿Aún confiáis en mí? Estamos en ello. Ahora mismo tenéis algo muy valioso. Anonimato. Sois sombras. Joder, siempre ha sido así. No como ahora. Ahora tenéis más influencia que nunca. Te necesitamos, Woods. A todos. Os daré lo que necesitéis. Instalaciones, recursos, dinero, más personal y sin registros. Si ya no había Guerra Fría, no hacían falta los... ¿Cómo era? Los últimos retazos. Cierto. La Guerra Fría terminó, pero el mundo corre más peligro que nunca. Ahora no sabemos bien quién es el enemigo. ¿Y qué quieres que hagamos? Lo que siempre hacéis. Protegernos. Harrow ya no está, pero Pantheon sí. Necesito que volváis a Avalon. Son una amenaza. Pues sí. ¿Y lo que es peor? El grupo que metió a Harrow en Pantheon aún habita en nuestra casa. Parecía no estar. Pero resulta... que sigue ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!